Hola jóvenes, buenos días. Habla el maestro César. Hoy jueves 20 de enero del 2022 estoy con 3.0F y nada más para recordarles de que la clase de hoy, si fuera presencial, es para seguir trabajando el cuadro sinóptico, poderlo dejar bien. Entonces, en sus casas, de la manera que ustedes puedan organizarse en equipos, den término al cuadro sinóptico de la clase de ayer que lleva por título, bueno, el tema es el auge de la economía nuevo hispana y el título del trabajo, del primer trabajo de la materia del bloque 2 es causas y consecuencias del crecimiento económico en Nueva España en el siglo XVIII. No se les olvide, causas y consecuencias del crecimiento económico de Nueva España en el siglo XVIII. Entonces, para que lo terminen ahí en su casa, la fotografía de ayer la subí. Son dos fotografías donde se ve claramente el cuadro sinóptico y de ahí lo puedan transcribir. Ok, pues muchas gracias por su atención y espero y terminen el trabajo para cuando regresemos a clase, me lo muestren y ya poderlo revisar. Ok, muchas gracias. Hoy es la clase número 4. Hoy terminamos la clase número 4 de esta semana, de la primera semana a distancia. Muchas gracias. Se despide el maestro César III FM.